Es de público conocimiento que nos venimos reuniendo varias, vuelvo a repetir, varias instituciones por el tema seguridad y que queríamos ahora también hacerle conocer cuáles han sido los resultados, que creo que han sido sumamente positivos y yo sigo insistiendo siempre, cuando las instituciones, desde la institución madre que es el municipio, cuando estamos todos juntos trabajando, sea por el tema seguridad o por el tema que trabajemos, creo que los resultados siempre son positivos. En este caso específicamente se llevó a cabo con un temario en el cual el primer temario que teníamos era ver la posibilidad de las cámaras de seguridad, si íbamos a colocar qué tipo de cámaras, cómo, bueno, lo primero que se resolvió es que vamos a colocar cámaras de seguridad en Huincarnancó, ayudarle a la policía porque no solamente es tratar de tener un comisario, tratar de, como habíamos planteado en su momento, tener dos personas de Huincarnancó y hemos visto, gracias a Dios, como digo siempre, hemos visto los cambios que se han efectuado en este corto tiempo que está Zafigueroa y Coria al frente de la comisaría local, lo cual agradecemos. Pero bueno, creo que las instituciones nos hemos puesto los pantalones largos para poder ayudarlo, que es un tema fundamental, el tema de la prevención en seguridad y bueno, vamos a colocar tanto la cooperativa, la sociedad rural, las distintas instituciones deportivas, Nelson Talleres, el Centro de Comercio, Ranqueles, vamos a trabajar en este sentido y bueno, se hizo un acta, lo hemos firmado todo, un acta de acuerdo entre todas las instituciones y bueno, eso fue el primer tema y tenemos una propuesta de una empresa la cual vamos a hacerla bajar, esta mañana estuvimos hablando con ellos para que expliquen a ver cuál es el tipo de cámara, cuáles son las cuestiones técnicas, que hablen con la gente de la policía para ver dónde van a ser colocadas, en principio serían 10 cámaras de seguridad, así que en ese sentido creo que estamos bien encaminados. Por supuesto, se llegó a un acuerdo que se va, primero tenemos que saber cuál es el costo, nos han pasado un presupuesto, pero a lo mejor una vez que estén ellos acá, a lo mejor se puede tocar para más o para menos de acuerdo a lo que nosotros querramos colocar. Pero lo primero y lo más importante es que hemos llegado a un acuerdo con todas las instituciones que queremos colaborar, trabajar en conjunto y que vamos a colocar las cámaras de seguridad. El segundo tema que se trató fue una nota que hemos firmado todos para elevarla a Herrera, a Dante Herrera, el mayor, que es quien es el director de la regional sur de la provincia, donde, bueno, para que venga Winkernancó porque queremos hablar con él, porque tenemos algunas situaciones que se han planteado, algunas situaciones que se han planteado, que por ejemplo el tema del personal, el tema de los móviles, algunas cosas que queremos hablar específicamente con él y bueno, por lo menos también conocerle la cara porque no tenemos la suerte por lo menos de conocerle la cara. Y de charlar directamente con él para que plantee a nivel mayor. Y bueno, si tenemos que llegar al ministro de Gobierno y Seguridad, también vamos a llegar al ministro de Seguridad. ¿Mi expectativa de tener alguna respuesta por parte de los funcionarios provinciales en cuanto a la necesidad que tiene nuestra policía de modo personal, que esto ya ha sido expuesto públicamente? ¿Cuál es? Yo creo que, bueno, ahí es donde queremos hablar con Mayor Herrera, que es quien está a cargo de toda la zona sur. No obstante, vuelvo a repetir, le vamos a hacer llegar la nota a él para que venga Winkernancó. Queremos hablar con él, queremos expresarle lo que nosotros vemos en las instituciones y todos vemos acá en Winkernancó con cuestión de seguridad. Y si no, de lo contrario, iremos a hablar con el ministro de Seguridad y de la provincia. Lo que sí también estamos en una época sumamente complicada. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente a un mes y medio que se está yendo el gobierno actual y que va bien un nuevo gobierno que posiblemente venga a lo mejor con una cuestión distinta de seguridad, con otro ministro, con otra temática. Y bueno, pero mientras tanto tenemos un mes y medio para empezar a trabajar, ver el tema de las cámaras, que venga Herrera a hablar con nosotros. Y bueno, si tenemos que ir a hablar con el ministro, lo haremos con el ministro también.